Marcel Ruiz aseguró que Toluca es más grande que algunos equipos llamados grandes. Los Diablos Rojos son un equipo que tiene buen fútbol y están convencidos de que los goles llegarán y con ello, los resultados. Por ello, el mediocampista Marcel Ruiz aseguró que están ocupados en la contundencia como tema prioritario de cara al juego de este domingo en casa, contra Cruz Azul. Más que preocupar, nos ocupa para trabajar en ello. El tema de la contundencia es principal. Por ejemplo, contra León tuvimos unos 30 tiros a gol y no pudimos hacer un gol contra 9, que eso es una alarma como para trabajar en ello. Pero estamos tranquilos, sabemos que somos un equipo que tiene buen fútbol, creo que del mejor de la liga y sin duda van a llegar los goles y los resultados, dijo Ruiz. Así, aseguró que buscarán afrontar el juego ante Cruz Azul este domingo de la mejor manera, enfocados en buscar el triunfo, de la misma forma que hemos afrontado los partidos anteriores. Si bien es cierto que los resultados no nos han acompañado por la falta de gol, creo que por grandes lapsos del partido han sido buenas nuestras actuaciones. Ahora con Monterrey tuvimos la mala fortuna de que regalamos un tiempo. En el segundo intentamos recomponer, lo hicimos bien pero no nos alcanzó. Entonces tenemos que ser más constantes a lo largo del partido para no sufrir por lapsos en el juego. Esta será además una semana especial para el equipo, que el 12 de febrero llega a 106 años de existencia y quiere festejar su aniversario con el triunfo ante la máquina. Toluca es uno de los clubes más grandes de México. Se dice que hay cuatro grandes, yo creo que Toluca va entre ellos o incluso más adelante que algunos de ellos. Es el tercero con más títulos de la liga, creo que merece mucho respeto. Desde pequeño tuve una etapa acá y toda mi formación en la escuelita fue en Toluca y significa mucho para mí. Del juego ante Cruz Azul y la oportunidad de sumar el primer triunfo en casa, Marcel Ruiz dijo, Nuestros partidos anteriores en casa hemos merecido la victoria y por pequeños detalles no lo hemos conseguido. Por ejemplo, contra León la falta de contundencia, contra América estábamos teniendo un buen partido. Hacemos un penal y la falta de contundencia nos cuesta los tres puntos. Pero en casa creo que hemos hecho buenos partidos y hemos dominado. Así que ojalá sea el primer triunfo en casa y la afición pueda disfrutar.